Buenos días hermanos, una vez más, voy a dedicar la palabra de Dios, y ahora lo vamos a hacer en Mateo 24, versículo 7. Que bueno hermano, por el privilegio que ahora tenemos, estamos en la casa de mi Dios, Mateo 24, versículo 7, con el Padre, al Señor Jesús y al Espíritu Santo, porque se levantará, nació contra nació, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Amén. Bien hermanos, vamos esta tarde a hablar sobre las pestes. Aleluya. Jesús es quien predice que habrá pestes en diferentes lugares. Hermanos, algunos exhibían publicaciones diciendo que una organización que estaba por un cumplimiento falso, Jesús había hablado sobre la peste que acontecería en el año que estamos viviendo, 2020. Cuando yo leía esa publicación decía lo siguiente, que lástima por aquellos que no conocen las Escrituras, Jesús habló de Pestudencia, una peste es lo que ahora le llaman pandemia, lo que ahora le llaman coronavirus. Jesús, eso es una peste, porque las pestes han, en el pasado, hermanos, terminado civilizaciones. ¿Por qué? Porque la peste trae mortandad, y cuando digo mortandad, es porque mueven muchas nubes, y cuando digo muchas nubes son multitudes. Entonces, pero ¿quién lo dijo? Están a veces aceptados en el mundo de los sendidos, los discípulos le hicieron preguntas, y él responde, y dentro de las preguntas está esto. Y dice que esto solamente es el principio de dolores, cuando dice que esto es el principio de dolores, entonces es que cosas mayores acontecerán. Si ustedes pueden ver cómo daña una peste a la humanidad, ahora hay mensubriales, menos aviones que vuelan, que surjan los cielos. Menos máquinas corriendo en las calles. Entonces,